El Comité de Concertación, como se llama el Grupo Negociador de Protesta en la Lizama y Vizcaína Baja, dio a conocer un comunicado en el que manifiesta que se levanta de la mesa de diálogo con Ecopetrol. Según lo expuesto en ese comunicado, el comité asegura que no encontraron compromiso por parte de la empresa para dar solución a sus exigencias. Dichas exigencias, según conoció en las noticias, tienen que ver con acueductos veredales, vías, puestos de salud, construcción y arreglo de escuelas veredales, entre otros. Es que nos encontramos en una situación acá en el campo de la Lizama, por los incumplimientos que se han venido presentando por parte de Ecopetrol en cuanto al tema social, el tema de falta de inversión social. Imagínense ustedes cuánto tiempo, más de 60, 70 años explotando acá el área de la Lizama y son 18 comunidades de la parte de Nutrias, más 4 comunidades de acá, Fortuna, Buenavista y Lizama de la parte baja y no tenemos un puesto de salud. Aquí no hay un puesto de salud, siempre hemos estado con esa cuestión, no hay ni siquiera un puesto de salud, que es lo mínimo para la salud, y no lo hay. Tenemos muchos temas, las vías, todo, es una cosa, unos incumplimientos, unos incumplimientos grandes. También piden información sobre el Plan de Manejo Ambiental PMAI de Mares. Ecopetrol ha rechazado el bloqueo que allí se tiene por parte del comité y denunció a la empresa petrolera que la mañana de este martes no le fue permitido el ingreso de alimentación al personal de las plantas bloqueadas.